Esto es bueno. Ahora nosotros hacemos una escena diferente y el programa está en vivo. Nos hacemos un poco de acuerdo a este programa. Entonces como abrimos un bloqueo. Para hacer esta televisión. Es decir, escucha a nosotros. En la televisión también. En la televisión también. Para hacer esto. Para nosotros hacer esto con el botón. Solo con el bloqueo. Esto es solo con el bloqueo. Esto es el bloqueo. Esto es el bloqueo. Para hacer esto. Entonces para hacer esto. No ponemos un bloqueo y escuchen. Esto es el bloqueo. ¡It works! Sí, para mi dedica, dolor. ¡No, pero voy a querer pensar! Nosotros habéis hablado con, nada más y nada menos, con Luis Bello. Bello. ¡Muchas, I read them! Capoeira. ¡Capoeira! ¿Nosotros habéis hablado de este programa? Sí, correcto. Para que con gente a mujer en esta casa con gente a la formación. ¿Qué es? Sí, sí. Entonces, esta experiencia de papi ahora, es importante también para nuestros papi. ¿Vinó a casa ainda? No, no supo ya no tipo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Noslo papi tipo! No sé cómo mencionar la situación en el Coutinho. Sí, Coutinho, Coutinho. Bueno, pero... ¿Y qué son trowens? 40 y 20. Trowens, papiando a trope de nos, gente de mujer. Vosotros, este tópico más interesante que tu papi dice siempre. I love that so much. ¿Vos sabés cómo es cuando nos porté un bad hair day? No, no sé a parte de nombre, no te acordé, pero nos porté un bad underwear day también. ¡Oh, heck, yes! Underwear day? Bad underwear day. Si, por no por hay... Oh, no. Explícaname, please. Esa es hora que te piste. A mí no te comprena un bad... O sea, me te comprena un cabello, tu bruja, o qué, pero underwear? Bad underwear day. O mamá nunca señaba que tú tienes underwear natchez, vestí sin buraco, sin nada, at least matching. Me no te quiere decir un bad underwear day. Me te quiere home. Hello, vos sabes que te viste blanco, vos acabas que te piste. Oh, yes. No underwear, Kiko. Pero a mí te quiere más, vos acabas de pensar más de... Esa es de underwear, o... Es bra, porque quibra, es... Es pente, porque quibra, es color, no te bom, pero hay accidente, hay un buraco dentro, hasta hay ambulantes con pente con buraco dentro. Me te pisa... Es que es loco, me te pide, ¿helo? No. Amo lo de nada que otro no tiene. De caso, que no hay un bad underwear day, está, por ejemplo, ahora que... a mí se va a comprar lingerie nuevo. Entonces, esta muestra bonita, ahora, pero esta la cosa más incómoda de la vida. Ay, sí. Porque hay un buraco de tela. Es cancha, nada duro. Oh, sí. No. Pero ahora va a pasar por un rato teo, ahora me sinto que ahora queda con el... Corregto. Entonces, si... Por qué, ¿de la feila? Por feila, por... Por... No, 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 no. por el cabezón, el cuerpo privado, y el cuerpo privado. Voy en mente por causa de last. Sí, exactamente. ¿Puedes utilizar el cabezón que compre el cabezón? Sí, por supuesto, durete. Si tienes la cabezón, ¿cúrpien eso en las cúrpienas para proteger, o no? ¿No tienes NADO? Siempre dice nuestro bebé, no lo haría. ¿No tienes número de cabezón para que quédé? ¿No tienes la cabezón para que quédé? ¿Cómo lo hacer la cabezón para que quédé? No, tiene un jabón especial, sí, pero... No, pero eso es que está simplemente... Tres años en el rancho de jabón matérico, de gente usa un jabón para la cara, un jabón para la fejeje, y un jabón para la curva. Persona no quiere un jabón que no usa, no, 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 depende. Por ejemplo, cierto jabón que no puede usar, intimo. Alex, es realista. ¿Por qué? ¿Va un jabón? ¿Cuándo dice? ¿El colón te cambia? No, esto queda la misma cosa. ¿Ni cómo va el jabón que pone? Esto queda la misma cosa. ¿Como el jabón de pineapple? Sí. ¿Sí? ¿Ah, ¿vónde te combina con otro jabón para que lo… No, no, no. ¿Vónde, en femenino wash? ¿Papéano de parte de odor como el jabón de pineapple? ¿Papéano de parte de odor como el jabón de pineapple? ¿Papéano de parte de odor para mejorar y mejorar y mejorar? ¿Vamos con el jabón de pineapple? ¿No, no, no, no. ¿Vamos con el jabón de pineapple? Es como una panáplica en mi boca, ¿verdad? Si, uno está comiendo, comer un panáplico y comer frecuente. Se le da naturalizar el pH, sí, sí. Ok. ¿Cuántos factos se me gustan ahora? 47% de las mujeres se siente más sexy y confiante. Ahora que no tiene un buen bebé de forense nigería. Entonces, ahora tenemos una buena pantyhia que está confortable y hay un día diferente, así que hay una diferencia entre el día y el día que está muy confortable. El 27% de las pantyhias no se afecta a las pantyhias que no está muy bien o no está muy atractivo. Por el día de las pantyhias no están a las pantyhias que ya están con las pantyhias, así que la gente no está en esa parte. El 10% de las pantyhias no tienen 35 o más pantyhias que dura por 30 millones, así que no es menos la o de las pantyhias que tienen la venta. Entonces, 65% de mujeres compran color neutral, blanco es lo más popular con gente que viste de underwear, sigue para preto y beige. También con 56% de mujeres doblan en panty, mientras 27% de mujeres tiran de la casa. Si hay algún factor más interesante de underwear para la casa. Rachel, welcome back. Esme, gracias a todos con nosotros y también a Luis Bello, a Joshua, a todos con nosotros con nosotros con el programa aquí y a cada uno de ustedes nos acompañan con el programa de Papi by Off. Gracias por ver el video. Papi by Off. Papi by Off. Hasta luego.